Bueno, y aquí continuamos desde el centro de Tilarán y ahora estamos con David desde el liceo. Queremos que David nos cuente, bueno, acerca del cole. Estás en octavo año, ¿verdad? Y, pues, quisiéramos que nos contés qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para vos como joven estudiar acá en la zona de Tilarán. Bueno, más o menos. Si uno es responsable y sigue con las tareas y cumple con el oficio de estudiar, creo que es muy fácil. Para uno no es tan fácil porque tal vez no tiene como fondos económicos para estudiar, pero aquí también dan becas y muchas cosas que el liceo brinda para que los estudiantes puedan sobresalir en estos estudios. Perfecto, me contabas que vos querés ser periodista. Así es. Perfecto, y te has mandado al agua porque aquí hay una emisora de radio y todo. Claro que sí, antes cuando tenía como seis años trabajaba en emisora y se ha hecho varios programas, varias obras de teatro donde me han llamado a participar, a hablar. ¿Y cómo ves tu futuro profesional, digamos, acá en la zona de Tilarán? ¿Te ves viviendo acá o no? No, yo me veo viviendo fuera de Tilarán, en la capital de Costa Rica, en San José, digamos. Perfecto, ¿y por qué? Porque pienso que allá es mejor es el estudio, mejor que aquí, es mejor. Perfecto. ¿Y cómo te verías vos? Vamos a ver, si vos fueras alcalde, por ejemplo, de Tilarán, ¿cuáles son los cambios más importantes que harías para que jóvenes como vos se sientan atraídos a vivir acá? Bueno, pues poner más estructuras como de educación, traer más oficios porque creo que aquí la educación es un poco baja en cuanto a educación de a lo que se trata de universidad. Perfecto. ¿Y qué dificultades o qué amenazas tiene un joven de tu edad para estudiar hoy en día en Tilarán? Creo que ninguna, porque Tilarán es un pueblo muy pacífico, donde casi no se da la violencia ni el rojo, más bien estamos bien por esa zona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces, David. Y tal vez si te quieres despedir, dándole un mensaje a los jóvenes de tu edad que nos están viendo en este momento. Sí, que estudien y que moren su futuro porque mañana es lo que les va a servir de mucha ayuda. Pura vida. Muchísimas gracias.